Lindo como una flor de amapur Como una trenza de olas del mar Así eres tú mi reina y te voy a amar Déjame hacerte en el pecho unido Para que aprietes mi corazón Y a pesar de la noche para tu amor Para estrujarnos los dos, cuerpo a cuerpo Como verte o tanto en un beso Para preñarte de luz como un rayo de sol Ay, me diré Viviré cada segundo que me animo a ella Como medalita el cuello Con el corazón en fiesta Viviré Viviré cada segundo enamorado de ella Como volemos en la noche Que se esconden las estrellas Agua que cae por la madrugada La ropa no está al amanecer No da la pausa y vuelo Déjalo ser Nos sentaremos sobre el ayer Preguntarás y preguntaré Y llegará otra noche que recerré Para estrujarnos los dos, cuerpo a cuerpo Como mujer, brotando en un beso Para preñarte de luz como un rayo de sol Ay, me diré Viviré cada segundo que me animo a ella Como medalita el cuello Con el corazón en fiesta Viviré Viviré cada segundo enamorado de ella Como volemos en la noche Que se esconden las estrellas Viviré 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 cada segundo pegadito a ella Como medalita el cuello Con el corazón en fiesta Viviré Viviré cada segundo enamorado de ella Con el corazón en fiesta Como volemos en la noche Que se esconden las estrellas Viviré 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 cada segundo pegadito a ella Viviré 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 Gracias.